El índice mensual de actividad económica IMAE en Nicaragua creció 1.7% en junio del 2024 con relación al mismo mes del año anterior, según el más reciente informe divulgado por el Banco Central de Nicaragua. La institución financiera refleja que la variación acumulada del índice mensual de actividad económica entre enero y junio fue de 4,5% y la tasa promedio anual, es decir, de julio 2023 a junio 2024, se ubicó con una variación del 5%. El informe detalla que las actividades con mayor crecimiento en junio fueron hoteles y restaurantes 12%, energía y agua 6,9%, intermediación financiera y servicios conexos 6,1%, construcción 5,9%, transporte y comunicaciones 4,7% y explotación de minas y canteras 4,5% principalmente. Mientras que en las actividades primarias, el crecimiento en la explotación de minas y canteras se debió a la mayor extracción en la minería metálica y no metálica, y en la silvicultura y extracción de madera se originó por la mayor extracción de troncos de madera y nuevas áreas de plantaciones forestales, argumentan. No obstante, el Banco Emisor del Estado revela que se registró una disminución en las actividades de pesca y acuicultura con menos 40,3%, agricultura menos 1% y pecuario menos 1,1%. El estatal atribuye la disminución en pesca y acuicultura a una menor producción de camarón de cultivo y de la captura de langosta, camarón marino y de otros recursos. En pecuario se explica por la menor matanza vacuna y porcina, y en agricultura fue debido a menores labores culturales, en los cultivos de café, sorgo, ajonjolí y banano, entre otros. En tanto, la disminución de la industria manufacturera fue resultado de la menor producción de textiles, arneses, productos no metálicos, entre otros. Guillermo Rodríguez, Voz TV